que debemos constantemente homenajear. ¿Cuándo te hiciste a ser solista? ¿Por qué? Bueno, siempre tuve la inquietud de hacer mis canciones y de grabar mis discos y en el 2000 empecé a trabajar en este proyecto solista. Tuve mucho tiempo viviendo en España y presentando discos y grabando discos allá también. Así que este es el sexto disco que estamos mostrando. Es un camino de muchos años y con muchos años por delante también. Y de esa experiencia que tuviste en España, con el Padre Serrano, entre otros, ¿qué podés decir? Bueno, España me recibió siempre muy bien. Tuve la suerte de recorrerme varias veces todo el país y sigo viajando mucho. De hecho, acabo de aterrizar hace cuatro días de España y vuelvo a ir ahora en noviembre. Así que estamos constantemente uniendo estos países hermanos.